Aplausos Aplausos Teresa de la Fuente López Le pone la banda al concejal Tomás López ¡Aplausos! Solomé Le pone la banda al concejal Andrés Matute Aplausos Mariana Yáñez Bartolomé Le pone la banda al concejal Andrés Matute Estela Fernández Carrera Le pone la banda la Teniente Alcalde de San Rafael Concepción Rubio Aplausos Marina Díez Prieto Le pone la banda al Teniente Alcalde del Espinar Ángel Goyú Aplausos 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 de las fiestas 2016 Belén Errán Carrera le pone la banda bueno pues enhorabuena a todas que disfrutéis y que representéis como os he dicho, como sabéis hacer en estas fiestas 2016 ahora la alcaldesa os dirigirá unas palabras a todos espinariegos, espinariegas vecinos y visitantes espinariegos, espinariegas vecinos y visitantes muy buenas tardes a todos un año más damos comienzo a las fiestas en honor a la Virgen Isatroque como alcaldesa del presente año y en nombre de todas mis damas quiero dar las gracias por estar hoy aquí disfrutando con nosotros de este gran día este hecho además de alegría y orgullo nos llena de responsabilidad siendo conscientes de nuestras obligaciones que entenderemos como nuestro pueblo merece con ganas y entusiasmo os pedimos que participéis en todos los actos que se llevarán a cabo durante las fiestas y que disfrutéis como ellos tanto como nosotras eso sí no quise olvidarme de recordar unas fiestas como las nuestras son aquellas que se deben basar en la tolerancia y el respeto hacia los demás esto hace que todos podamos disfrutar más de ellas y así crear un ambiente de fiestas que es de lo que se trata os invitamos a que aparquemos por unos días nuestras preocupaciones y que nos dispongamos a vivir con intensidad nuestras fiestas no olvidemos que cada día es único en nuestras vidas y que solo de nosotros depende que además sea inolvidable felices fiestas y muchas gracias aplausos a las veras a las aj verändert y a las noches a las43 a las normas y a las mayores a las жизни a lasamy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!